Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! ¡Cómo… ¡Ya! ¡Madre mía, cómo se nota que no habéis pagado un euro, eh! ¡Joder, eh! Ayer en el show pagado no estaban así, eh. Bueno, a ver. ¿Qué tal? Bienvenidas a Estirando el Chicle. Esto es muy fuerte. Bueno, queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Valencia por dejarnos esta plaza para acampar y hacer el programa aquí en directo con un montón de gente que estáis aquí, que vamos a intentar ir rápido para que no os dé un soponcio. Es muy fuerte. Hay gente que ha entrado, hay gente que está afuera. Mucha gente. Sorprendente. Bastante. Sí. La verdad es que sí. Hola. Increíble. Hola, a los que estáis ahí de pie. Yo no lo entiendo. Me siento como Ayuso, que ayer dijo que se sentía como Britney Spears. ¡Qué bueno, Ayuso, cariño! Pues, no. Pero bueno, el Ayuntamiento de Valencia es diferente. Ellos no tienen a un niño de alcalde. Muchísimas gracias por dejarnos grabar aquí. No oigo nada aquí, eh. O sea, si me quieres poner una canción o lo que sea. Ok, vale. Ya está Nacho tratándonos como las locas. Porque este… Joselito y Marisol. Vamos, nos lleva por todas las plazas del pueblo. Venga, a actuar. Además, es que ayer le dije que no quiero salir, no puedo más, tengo mucha ansiedad. ¿Qué, mi hijo? No te preocupes, cariño. Venga, sal. Da igual. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Sí. Si te parece. Me parece correcto, la verdad. Es una cómica espectacular a la que admiramos muchísimo. De las personas más graciosas que conocemos. Podría ser Fallera Mayor perfectamente. Sí, debería. Porque ha tirado más hacia la comedia y tal. Y queremos que le deis un aplauso gigante a Patricia Espejo. Venga. Gracias. ¿Qué pasa, Patricia? Te tenemos secuestrada todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Qué cabrona. Bueno, no pasa nada. Qué calor, ¿eh? Sí. ¿Os gusta la humedad de Valencia? Bueno. Vengo… Les he traído un regalo porque sé que es la primera vez que grabáis aquí en Valencia con público y tal. Y es para que os sintáis un poquito más como en casa. No es papel de regalo. Sin querer compré un póster con el abecedario, pero igual también os sirve. A ver. Vamos a ver. Es que me han dicho que hay que traeros cositas. Bueno, es una foto de Arevalo enmarcada. Arevalo que está soltero ahora. ¿Sabéis lo que es? ¿No? Mirad la fecha, una fecha importante. La pedida de mano de Love Yoli. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y esto es muy fuerte. Kiko Matamoros y Marta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estamos todas. Genial. Y el coche de la becedario. ¿Vosotros no miráis a Arevalo y decís, joder, está buenísimo? ¡Ja, ja, 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 ja! No, ¿verdad? No, justamente eso no. ¡Qué tío! Y bueno, Love Yoli, una persona increíble. Filosofa junto con Makoke. Bueno, te hemos traído para hablar de un tema muy guay. Antes de nada, vamos a poner la cabecera. Venga, adelante. Estirando el chicle, un podcast de una rata, un piojo, un troncho y la preciosa victoria. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... Esta intro, esta intro, no sé quién la mandó. Porque a Julio le mandamos siempre como diferentes intros y siempre pues dejamos a la gente que elija, luego algunas nosotros y esta. ¿De quién será? No sé. ¡Ja, ja, ja, ja! Julio está por ti. ¿Y quién es el piojo? ¿La rata? ¿Sabes? Me identifico con todos, realmente. Vale. Vamos a hablar de un tema porque es la semana de la movilidad aquí en Valencia y vamos a hablar de movilidad, pues somos personas que otra cosa no. Pero movernos es increíble. Moving. All the people moving. O sea, Macaco y nosotras. ¿Cómo os moveis vosotras por la ciudad? Patri, ¿tú cómo te mueves por la ciudad? Pues yo por la ciudad me muevo sobre todo en moto. Cualquier cosa que no implique mover mis pies, la verdad. Es moto, coche, aparte tengo como todos los vehículos del mundo. Tengo patinete, tengo patines, cualquier cosa menos. Usar los pies. Moverme mucho. Muy bien. Con los pies. ¿Tú cómo te mueves? Yo voy mucho andando a los sitios. ¿Sí? Es que tú eres muy de andar. Es verdad que no tengo carne, entonces también las alternativas se reducen, pero yo soy más de ir andando a los sitios, es verdad que vivo más en el centro. Entonces me muevo siempre en general andando, a veces en metro, pero en general andando siempre a los sitios. Y así conocen las calles, que eso está muy bien. O sea, las de Galicia, por ejemplo, como allí te... O sea, yo claro, yo soy de Galicia, yo me guío, pues por lo que veo. O sea, yo sé la calle donde está el McDonald's, pues ahí. Ahora, ¿cómo se llama? Ni idea. Ni idea. Ahora en Madrid me las sé todas. Sí. ¿Tú cómo te mueves? Yo me muevo en avioneta. Sí. Lo que pasa que después de una trágica travesía perdí toda comunicación en Papua, Nueva Guinea, por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Si tú te lo pasas bien, es suficiente. No, yo me muevo como Cristina Pedroche, con el fulgor de nuestro coño. Las dos somos muy amigas, entonces vamos las dos suspendidas, porque esto solo lo puede conseguir la gente como nosotras dos. Es verdad. Entonces vamos como unos pasos por encima de lo que es el suelo. Así. Como un transporte, ¿sabes? Si tú estuviste enzapeando, lo viste, que ya no pisa el suelo. No me dio casi tiempo, fíjate lo que te digo. No te dio. Fui un día y luego, ¡eh! No, yo me muevo en coche. ¡Eh, abridme la puerta! Nada. Sí. Yo me muevo en coche, lo que pasa que suspendí... Bueno, me costó mucho sacarme el carne. Suspendí... Decid veces. Una, no. Dos, tampoco. Seis veces. Seis veces. Suspendí seis veces el... No sé si alguien ha suspendido tantas veces como yo, pero... Perdona, perdona Vicky, siete. ¿En serio? Te lo juro. No lo hemos hablado. Yo hubo un momento que dije, no, desisto. O sea, no... Igual, Dios me está diciendo, es que tú no puedes estar en la carretera. Y no sé... ¿Qué hace falta para que lo sepas? Siete veces. Si a Ortega Cano no se lo avisó. Eh... Pero es verdad que... Pero tía, o sea, cuando suspendes seis veces... Es fuerte. No hay alguien como que te vigila, o sea, que te ponen dos L's o algo así. O sea, como de... Esta chica no puede circular libremente así, a lo loco. Fue fuerte. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tenía un... Tenía un profesor de autoescuela, que no quiero meter mierda, se llamaba Ese Punto. No voy a decir el nombre, lo juro. ¿Sandra? No. Eh... No es Sandra. Se llamaba... Bueno, Ese Punto. Ese Punto. Bueno, se llamaba... Da igual. El caso, que es un señor que... Bueno, era un señor extrañísimo. Entonces, claro, yo la primera vez que tuve clase con él, de repente vi que tenía una uña de aseo esta persona, ¿vale? ¿Qué es una uña de aseo? Pues lo que tienen los monos titis y diferentes primates. Pero no los humanos, normalmente. A menos que toques la guitarra y seas pitingo. Pero no era el caso. Entonces, tenía una uña súper larga que utilizaba para sacarse los mocos durante la clase. Entonces, claro, a mí me sentaba... Me sentaba, pues... No en su regazo. Se agradece. No en la sillita del bebé detrás. Me sentaba así. Entonces, yo me ponía a conducir y el tío... Raca, 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 raca. Y yo veía, es que yo estoy hijo de puta. Voy a tener un accidente solo para que nos matemos los dos. Y entonces, el tío con la uña de aseo siempre, cada vez que cambiaba marcha, me cambiaba con su mano, ponía la mano sobre la mía y me cambiaba la marcha. Entonces, claro, ¿cómo no iba a suspender? ¡Guau! Es que yo no... Ya. Es que no aguantaba. Es que era horrible. Y de verdad, estoy acostumbrada a estar a gusto en suciedad, pero... En suciedad no tanto, pero en suciedad, sí. Pero no la de otros, claro, la tuya. No la de otros. Joder, y el tío, pues, raca, raca con la uña de aseo. Es que cada vez se alargaba más, ¿sabes? Parecía la antena parabólica del coche. Entonces, al final, me tuve que cambiar de profesora. Me pusieron una profesora y ya, por fin, logré sacarme el carnet de conducir. Pero, claro, es que hipotequé a mis padres. ¿Por qué? No me lo iba a pagar yo. Que yo no podía trabajar. Porque no me gusta. Pero, no, bueno, estuve trabajando en una tienda de sujetadores que ya lo conté y todo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Estuve un mes. Hasta que te pillaron robando. Claro. No, no robé. Pero, bueno, fue esa mi experiencia con el carnet. O sea, no sé si tú no conduces, ¿verdad? No, o sea, yo por el bien del resto de la gente no conduzco. O sea, sí que voy siempre de copilota. Que he empezado a aprender porque la verdad es que yo tampoco es que fuera una persona de copilota que merezca la pena llevar. O sea, yo veo el GPS y digo, bueno, a ver, pone 100 metros, no sé cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a esos 100 metros. O sea, realmente no ayudo nada estando al lado. Pongo una música, una selección musical bastante increíble. Ahora, como el GPS no se ponga a hablar, como tengo que hablar yo, vamos, nada, ¿eh? O sea, fatal. Y voy con Lara, que es mi novia, y es muy violenta al conducir. O sea, muy, muy violenta, en plan, o sea, es que dice unas cosas, o sea, unas cosas que parece casi el discurso de Vox a veces. Cuando se pone a insultar con el coche, digo, pero ella que es así como súper dulce, no sé qué. A veces, o sea, que no puedo reproducir esos insultos. O sea, y se pone a insultar una vez, bajó la ventanilla y casi hace así, que era de botón, pero ella haciendo así... ¿Significa que bajaba la ventanilla así para la generación Z? Eso es, sí. Y bajaba y se ponía, sacaba la cabeza y yo, Lara, por favor, o sea, se pone a insultar a la gente. Pero yo le decía, una vez me puse a llorar del susto, o sea, yo, es verdad que es muy blanda, tú lo sabes. Tú eres un poco más blanda que la mierda de pavo. Esto es así. Entonces, claro, yo estaba ahí, me puse a llorar, pero es verdad, ella me dijo, es que si yo no me impongo, o sea, se me comen. Porque, o sea, igual que cuando dos tíos están peleando con el coche, bueno, ni que esto fuera Need for Speed, ¿sabes? Pero bueno, estás ahí en la carretera tal y se te planta un tío como para decirte cosas. Me dijo, es que si yo no me pongo así, es que te hacen de menos, entonces ella los asusta. O sea, ella ha llegado a asustar a camioneros. Gente que cuando ve a Lara con la cara de enfado que tiene dice, guau, disculpa, frena, o sea, sé que es ilegal, freno, no pasa nada, tira pa'lante. O sea, ella ha llegado a asustar a muchísima gente, pero al final es verdad porque con todo este rollo de mujer tenías que ser y todas estas cosas, es que Lara no les deja ni hablar para que no digan eso. Es fuerte. ¿A ti te lo han dicho, Patricia? No, a ver, yo es que en el coche le habéis preguntado a una persona, soy bastante kamikaze. O sea, conduzco realmente mal, no por ser mujer, sino porque a la séptima probé. O sea, tengo unos antecedentes. Entonces, bueno, a mí me han llegado a quitar el carnet. ¿Qué? Es que a lo mejor tenemos que rehacer este programa y hablar con una persona... Claro, a mí me sabe mal porque me dijeron, no... El teléfono de Farruquito. Hablamos de movilidad para el ayuntamiento. Digo, hostia, igual me conocen. Igual me conocen. Pero a ver, es algo que he superado ya, pero no es algo tampoco que me enorgullezca ni que diga, oye, que os lo quiten, que mola, no. O sea, a mí vino la policía a mi casa. Pero, por favor, cuenta esta historia. Porque en Valencia, como no tienen mucho trabajo, vienen a casa. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a la hora de comer a casa del ciudadano? No es que me lo quitaron, es que lo querían. Como entregar tu placa y tu pistola. Te lo juro, colega. Me acuerdo que estaba yo de vuelo en Madrid y me llamó mi madre con un disgusto. O sea, que vaya la policía a tu casa. Mi madre, Patrick, que está aquí la policía, que quiere tu carnet. Y yo lo llevaba. Yo lo llevaba en mi cartera. Digo, mamá, pues no se lo vas a poder dar. Dales las llaves en modo de fianza o algo. Claro, y mi madre un sofoco. Me decía, que no se va, que no se va el policía. Digo, mira, pues que se queda a comer. Yo estoy en Madrid. Es que yo no podía ir. Es una movida porque yo creía que, de verdad, eh, totalmente por ignorancia, esto pasó cuando salió lo de los puntos del carnet. Ah, bueno. Entonces yo, ignorante de mí, pensaba que esto era como para asustar. Yo decía, pero si solo tenemos doce, ¿cómo te los van a quitar? Pues uno, dos, tres, tres, tres. Todos. Y sucedió y me enviaron una carta, cosa que yo no me enteré. Yo es que antes era un desastre, ahora ya he cambiado a partir de que viniera ese señor policía a casa y se lo llevaron al carnet. Y luego tuviste que hacer todo del carnet. Bueno, bueno. Luego es un trauma porque luego tuve que ir a un curso de rehabilitación. Porque claro. Y a saber la gente que te encontrarías por allí. Bueno, bueno. Es que claro, esto no lo sabíais, no sabíais este pastel, ¿no? No. Que traíais aquí a una delincuente. El capítulo de movilidad traíais a una delincuente. Bueno. La integración es así. Vamos a ver, los puntos te lo pueden quitar por dos cosas. O por infracciones muy, muy, muy graves. Sí. O por infracciones chiquititas, pero muchas. Vale. Y yo era como mucha. Rollo pues un semáforo de esto que no pasa a nadie me lo salto. O sea, por optimizar. Y era casi siempre el mismo porque vivía fuera de Valencia y pasaba las tres de la mañana, no había nadie y siempre salía de un matorral la Guardia Civil. Y yo, joder, me hacen a breve. Y me lo quitaron, me quedé sin cara. ¿Qué hacía la Guardia Civil detrás del matorral? Pues tía, esperarme. Porque yo no lo entiendo. Porque es que ahí no pasaba ni Dios. Es que no había, o sea, era un semáforo en rojo, pero no pasaban coches, ¿sabes? Que te pudieran cruzar, ¿no? Hombre, es que si ya lo hiciste cinco veces, supongo. Claro. Está lista. Claro. Entonces, bueno, tuve que ir a un curso de rehabilitación. Y ahí el problema está en el que en el curso mezclaban a la gente que había cometido pequeñas infracciones que creo que yo era la única y a los delincuentes que habían atropellado a Peña. O sea, fue horrible. O sea, fue una experiencia realmente horrible. Eh, y ole, que si lo hacen por sensibilizar lo consiguen, ¿sabes? Yo salí de allí que veía un coche y me ponía a temblar. No, no, no puedo tocarlo. Soy una asesina. Sí. Que dicen que eres una asesina. Es que, bueno, es necesario. Porque yo me acuerdo una vez a un delincuente de los que había que le preguntó, bueno, a ver, delincuente, sí. Que le pregunté en plan de a ver qué ha hecho este, ¿no? Y digo, perdona, ¿tú por qué estás aquí? Y yo, no, no, porque atropellé a una vieja, ¿sabes? Vale. La Peña estaba realmente taradísima, ¿eh? De eso vino un día un señor para sensibilizar aún más en silla de ruedas que le habían atropellado y ese tío se levantó, lo juro así fue, y dijo, oye, enano, no vuelvo a aparcar en un sitio de minusválidos en la vida. Horrible. Una experiencia horrible. Es que, de verdad, es que no tengo palabras. No tengo palabras. Yo tampoco, el mundo de Patricia me asusta, o sea, es increíble. Es capaz de ofenderme a mí. Es una persona alucinante. Oye, el mundo bicicleta, pasando de cuatro ruedas a dos, a ver si por ahí hay menos infracciones. El mundo bicicleta, ¿vosotras os movéis en la ciudad, o sea, os habéis movido con bicicleta? Porque yo creo que, o sea, lo que dice la gente de una vez sabes, luego no se te olvida. Bueno, hay que repasar, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, si yo fui en bicicleta con ocho años, yo me acuerdo que me fui a Alemania de intercambio, ya sabéis, a aprender inglés, porque no lo hice bien. No aprendí, claro, no aprendí, o sea, aprendí a decir puta en alemán y poco más, la verdad, y cerveza. Entonces, en Alemania la gente se mueve mucho también en bicicleta. Sí, es muy sostenible. Y entonces, con la que yo me quedaba en su casa de intercambio, iba en bici a todos los sitios. Bueno, yo iba detrás, o sea, un ataque de ansiedad en bicicleta así todos los días, porque claro, o sea, así en recto puedo ir, pero moverte por la ciudad, yo iba asustadísima. Una vez me puse nerviosa, me tiré encima de otra persona en bicicleta, o sea, no quería volverlo, porque tenemos que hacer el intercambio de yo voy y tú vienes a mi casa. No quiso venir a mi casa después, o sea, dijo, ya he vivido suficiente experiencia española contigo en mi casa. O sea, el momento bicicleta es complicado, o sea, ¿vosotras os habéis movido en bicicleta? Yo durante los dos años que me quitaron el carnet de policía fui en bicicleta. Bueno, claro, salvo por cuestiones legales, Victoria, ¿tú? Yo no, la verdad, no me gustaban mucho las bicis, porque me rompí la pelvis tirándome desde... Es que claro, mis padres han sufrido mucho. Yo vivía como una niña salvajada, sin reglas, porque ya mis padres no podían más, me tiraban a la calle como si estuviese con la rabia, y entonces tenía una bici de estas en plan, muy malas, o sea... ¿Con ruedines? No, no, no tenía ruedines, me los quité el año pasado. No, entonces me tiré de esto que te tiras por una cuesta y abajo había un árbol, y entonces se me quedó encajada el sillín en el parro. Y no me podía mover, o sea, la niña la cogieron... Espérate, o sea, no es que quiera recrear la imagen. Entonces, la rueda principal se clavó en el árbol. ¿Y el sillín? ¿Dónde? Te rompiste la pelvis. No me rompí la pelvis, pero me hice mucho daño. O sea, me tuvieron que... Bueno, que estuve... Caminabas como Luke y Luke después. Un mes sin poder andar. Como un vaquero. Sí, sí, caminaba. ¿Te escayolaron ese trocito? No, no, no me la rompí, no me la rompí. No, no, es que si te llegan a escayolar... Imagínate. ¿Qué hago? No tenías de amigas ni a Sandra ni a Araceli. Todavía no. Todavía no. Habría sido fuerte. No me gustaba demasiado, pero sí que montaba mucho en moto. O sea, me eché un noviete, que montábamos mucho en moto, y éramos como babi y hache, ¿sabes? Pero luego me dejó... Me dejó de gustar porque me venía a recoger. Fue una vez que... Yo hubo un año que fui a un colegio privado también, pero en Rivas y era mixto. Entonces, claro, yo estaba con las hormonas revolucionadas. O sea, yo era una niña pues un poco salidilla. Entonces, claro, en un colegio tal... Yo, heterosexual, pues claro, vi a todos los chicos y me encantaban todos. Entonces... Pero da igual, el feo, el guapo... Da igual. Y el caso que me... Empecé a salir con un chico que se llamaba ***, que le mando un saludo... Bueno, no. Por culo. Entonces, este chico me venía a recoger todos los días durante ese mes que salimos en moto. En moto. Entonces, yo iba súper contenta, en plan... No me quería poner ni el casco. En plan, me mato, pero que tengo novio, que lo voy a todo el culo. Y luego ya me dejó de gustar, pero me esperé a mi cumpleaños para que me regalase algo. Y me regaló el libro de Crepúsculo parte 2, el hijo de puta. Y ya lo dejamos. Es fuerte. Ya la relación paró. Pero me sentía muy guay como yendo en moto. Y esto de que a las madres les da mucho miedo que las niñas o los niños monten en moto. ¿Verdad? A los padres. A mí, como no madre, me da un poco de cosa ir en moto. Yo he visto que en esto que hablábamos de las bicis, según un estudio que hemos leído, es que las mujeres, por aquel entonces, en la época de Mari Castaña, a principios del siglo XX, se desarrollaron modelos específicos para mujeres con un sillín más rígido y sin apenas relleno denominado sillín higiénico para evitar o reducir la posible excitación sexual por fricción de los genitales femeninos. Es decir, que hicieron bicis específicas para que las mujeres… No se corran. No se corran. Qué barbaridad. En la bici. Cuando muchas veces ya es como… en el propio acto tampoco ocurre. O sea, quiero decir… Es fuerte. ¿Tú eres de froteteo? A ver… O sea, es que… Con la bici. No. Con la bici o con cualquier objeto inanimado. Sí, desde muy pequeñita, sí. La verdad que sí. Sí, sí. Pero bueno, es normal, ¿eh? Lo que pasa es que hay un tabú aquí increíble, pero es cierto que hay niñas desde muy temprana edad que se masturban desde muy pequeñitas sin saber ni siquiera… Claro. Podemos hablar de la masturbación a las 12 de la mañana en la plaza de Ayuntamiento. Perfectamente. Yo creo que apetece. Apetece, ¿no? Apetece. De hecho, invitamos a quien quiera… No, pero es fuerte. O sea, que pudiesen hacer un sillín para que tú no… Pero jamás en la vida… Lo que sí que tengo claro es que jamás en la vida me he puesto ocasional subirme a una bici. O sea, en todo caso me ha dolido, pero nunca he intentado yo decir voy a llegar hasta el final. Para nada. Yo en la bici no. Pero un poco… Pero en un caballo sí. Como sois los pijos, ¿eh? O sea… Yo jugando al golf… Pero entonces… Pero tía, o sea… Yo sinceramente… Si me puse… Si me puse cachonda en un caballo… Es que me gustan los caballos… ¿O qué pasó? Porque yo me bajé y estaba un poco confusa. ¿Luego le diste el teléfono al caballo? No lo quiso. Me rechazó. No, pero es verdad que con el traqueteo de lo que puede ser bici, moto o lo que sea que vibre… La lavadora… Lo que sea. Un succionador de clítoris… Realmente… A ver, es que realmente… Yo tengo que decir lo que dices, el sillín de la bici en realidad es súper duro. Lo que es como de… Si estás en modo reposo a lo mejor te frotas y puede salir el genio… Pero si… Pero si estás en la bici y con el temblor y tal… Duele… Si estás mucho rato… Duele… Yo creo que también depende técnicamente y científicamente del papo… ¿Por qué? O sea, si eres de papo más abierto a lo mejor puedes abrazar el sillín. ¿Sabes lo que te digo? Y si es más… Es así. O sea… De hecho… O sea, yo quiero decir… A vosotras no os pasa… Ahora me quedaré sola, pero mira, me da igual… No os pasa que hay veces en las que dices… Si me concentro mucho… En plan, estando así… Si me concentro mucho… Y me muevo… Como Shakira en la tortura… Podría… Podría correrme… Sin hacer nada… O sea… Si te mueves mucho… Moviendo los brazos… Ahora… Lo de los brazos lo pongo para coger equilibrio… Vale, vale… Es más… La técnica de las piernas… Te mueves como hacia los lados y no sé qué… Yo podría… Ahora… Igual es una dedicación que dices… Teniendo manos… El Mago Pop lo dice, nada es imposible… Claro que sí… Yo creo que sí… O sea, yo me acuerdo… Esto lo estábamos comentando en el desayuno… Que estábamos hablando de este tema… Y yo me acuerdo que en el colegio teníamos una amiga… Que… Bueno, esto no sé… Yo creo que no lo he contado… Teníamos una amiga que tenía un estuche de la Barbie… De latón… Que antes se llevaba los estuches de latón… No de estos que eran como de cremallera… Entonces… Era de la Barbie… Pero la Barbie ya no era la Barbie… La Barbie era Bárbara Rey… Porque se había… Estaba completamente de esto… ¿Sabes? Bárbara Rey que es guapísima, eh… La mandamos un beso… Pero… Entonces… Me acuerdo… Que esta amiga… Se ponía el estuche debajo de… O sea… Se sentaba encima del estuche… Y una vez… Como nos pusieron por orden alfabético… Pues… Yo me sentaba al lado de ella… Imaginad cómo se podía llamar… ¿Vale? Y el caso que… Pues no se lo imaginan… O sea… ¿Cómo me llamas siempre? Bueno… El caso que… El caso que… Me ponen… Me ponen de un lado en el otro… Y… Estamos haciendo un examen… Y de repente… Como cuando en Jumanji empiezan a moverse las fichas… ¿Vale? Pues lo mismo… Yo de repente… Así… Me estoy moviendo mucho… ¿Vale? Así… Y el caso que… Que de repente he mirado al lado… Y veo a mi amiga… O sea… Yo me quedé… Pero en shock… Y racarra… Una amazona era… Una amazona… Bueno… Y claro… Nosotras no sabíamos qué hacía esta persona… Y siempre como que lo hablamos… Evidentemente a su espalda… Eh… Hablábamos qué hacía… Porque no sabíamos qué estaba haciendo esta persona… Pero claro… Luego cuando empezamos nosotras a descubrir… Lo que hacía… Le pedíamos el estuche… Evidentemente… El estuche de la Barbie… Nos dio muy buenos momentos… ¿No? Pero era… Era vibratorio el estuche… No, no… Simplemente era de latón… Pero funcionaba… Es vibratorio si tú quieres que lo sea… Claro, claro… No, no… Pero en la mesa… El colegio ya entraba la profesora… Y estábamos todas así… ¿Sabes? Parecía… Parecía un terremoto… El de Murcia… Yo qué sé… Parecía algo así… Madre mía… Entonces… Fue fuerte… Fue fuerte… Oye… Con el tema de… De la bici… Hay una cosa que… Que decía… Izaskun Sánchez… Que decía que… Que claro… La bicicleta también servía… Para… Para evitar el acoso a veces… Y el peligro de agresiones sexuales… Cuando vas por la calle… Porque… Vas más rápido… Y puedes atropellar… Eso es cierto… Eso no lo dijo ella… Lo he añadido yo… No quiero… Estamos de acuerdo… Claro… Pero ella decía que… Claro… Que le deja disfrutar de una vuelta… De una vuelta a casa… Por las noches sola… A la hora que quiera… Pasando por calles oscuras… Porque al final… Sí… Claro… Si coges ahí… Recomiendo lo de quitarle… Lo que poníamos de las bolitas… En la rueda… Para no hacer mucho ruido tampoco… Sí… No vaya a ser… Pero… Realmente… Lo que también comentas… Que lo lógico sería… Poder sentirte igual de libre… Cuando vas andando… Patricia… ¿Tú has tenido momentos… En los que has ido andando por la calle? Bueno… A ver… Es que no sé por qué te pregunto… Cuéntame el momento… Sí… Que vaya andando… A ver… He tenido muchos momentos… Y recuerdo una vez en moto… Con mi amiga Sol… Que no sé por qué… Siempre con ella… Como que nos pasan cosas… Siempre rarísimas… Juntarnos las dos… Y nos pasan cosas raras… Íbamos en moto… A Vanessa Playa… No sé si hay alguien de esa quinta… Que es una discoteca… Que está en la playa… Hombre… Se llama Vanessa… Espero que sí… Y entonces íbamos por la huerta… Esto es muy fuerte… Tendríamos como 23… 24 años… Y un tío… Nosotras en la moto… Un tío con su moto… Nosotras íbamos despacito… Era una vez pino… Se acercó… Y nos tocó las tetas… Colega… Te lo juro… O sea… Nos quedamos… En shock totalmente… Porque no entendíamos muy bien… Qué había pasado… O sea… Como un pavo se había acercado… A nosotras… Yendo en moto… O sea… Dices tú… La bici es segura… Pues hostia… La moto este tío… Vino a echarnos mano… Y bueno… Entonces… Hubo como un forcejeo… Él se fue… Y a partir de ahí… Hicimos una cosa loquísima… Que yo ahora lo pienso… Y digo… Hostia… Qué fuerte… Y qué atrevidas… Yo creo que ahora no soy tan atrevida… Como cuando tenía… O soy más consciente que antes… Y entonces… Nuestra… Lo que hicimos… Nuestra idea… Fue llevar siempre… Un cuchillo… Un cuchillo… O sea… Yo me pasé años… En la moto con un cuchillo… También te digo… Por si venía alguien… Yo le iba a decir… Espera un momento… Que lo saco… Iba a abrir el asiento… Como… Creo que eso es ilegal… Puedes llevar a la vez… Un bote de nocilla… Y decir que… Que es porque… Necesitas… Se te baja el azúcar… Te tienes que untar una tostada… Por si acaso… Sí, sí… Llevamos un cuchillo… Es como… Ya tienes ganas de ser pervertido… Para subirte una moto… Y perseguirte en plan… Tú fas tu filio… Porque ya eres acróbata… Entonces… O sea… Si eres capaz de hacer eso… Eso fue rarísimo… Eso fue rarísimo… O sea… Y luego andando… Pues bueno… Pues lo típico de no poder sentirte… A mí me encanta andar… Me encanta andar… Pero… Si voy equipada… O sea… A mí andar con ropa… No, no… Equipada… Con mi mochila… Con mis mallas de señora… Mis zapatillas… Todo como muy… Y joder… Me da rabia… Que por ejemplo… A las 12 de la noche… En verano… Yo no pueda ir a andar… Porque tengo miedo… Es fuerte… Es que el otro día… Lo comentaba con un amigo… Y me decía… Buah… Pero es que yo también tengo miedo… De que me puedan robar… Pero es que no es lo… O sea… Es que es un miedo… Creo el que tenemos las mujeres… Que estamos totalmente desprotegidas… Total… Total… Ya no es por fuerza… Es algo psicológico… Es que si a mí me sale un tío por la noche… Me voy a bloquear… Porque… Me voy a bloquear… Es que además no sabes… Realmente no sabes cómo vas a reaccionar… Hasta que llegue el momento… Y… Cuanto… Cuanto más tarde llegue o nunca mejor… Entonces realmente es como que… No sabes cómo vas a reaccionar… Te puedes preparar mucho… Hay un montón de vídeos… Claro… Para prepararte… Es como… Está guay que haya vídeos… Pero también hay que educar… Para que no lo hagan ellos… No… Pero luego hay gente que dice que… Claro… Es fuerte… Es fuerte… Pero sí que tenemos que estar preparadas… Es que es una cosa que es así… Desde luego… Me refiero que luego si hay partidos que niegan las agresiones homófobas… Las agresiones LGTBIQ+, las agresiones a las mujeres… Pues bueno… Por favor… Es que no puede ser… No puede ser… Porque… O sea… Al final… Si el problema es que estamos absolutamente desprotegidos… Porque al final… Es que cala el germen del discurso de odio… Va calando… Y eso se traspasa… Y cae a la sociedad… Y en muchas personas… Eso acaba calando… Entonces… Negar eso… Yo creo que ya es el principio del atraso… O sea… El estar todavía más desprotegidos… Porque cada vez… O sea… Me refiero… Como han subido las agresiones… Homófobas LGTBIQ+, En estos últimos meses… Es que es increíble… Y aparte que siempre es como para nosotras… Como hay… Pues hacer defensa personal… No, no… Perdona… Que vayan a un puto psiquiatra… Esa gente… No… Que los eduquen a ellos… Es verdad… Es que… Y aparte de todo… Es como… Que voy a ir a… Me apunto a ayudo… Claro… Allí… Es que no tiene ningún sentido… Además que somos los Avengers… O sea… Es que… A ver… Se da lo que se da… O sea… O sea… Es que como… Como giran las cosas… Es que un día… Como nos organicemos todas… Se van a cagar… Te lo digo… Pero… O sea… De verdad… Pues sí… Porque tela… Y… Hay una cosa muy loca… Que yo me doy cuenta… Yo ando mucho… Por las huertas y demás… Y por la playa… Y me doy cuenta a veces… Por… Por las huertas… Sí, aquí hay huertas… Ah, vale… Ah, vale… Tenemos huertas… Tenemos playas… La verdad es que… Bueno… Poca cultura… Las huertas que tenemos… Son las que tienen un hipster en su casa… Que tiene tres tomates… Te dice que tiene una huerta… Huerto urbano… Bueno, entonces… Andando por… Muchas veces… Yo me doy cuenta… Porque yo observo mucho… La necesidad… Que tienen algunos tíos… Como de… Cuando pasa una tía por su lado… Ya da igual que esté buena… Que sea mayor… Que… Es como… Hacer algún tipo de ruido… Sí… No lo entiendo, colega… Increíble… Yo he ido con unas pintas horribles… Reventadas… Tan… Tan… Y ha sido pasar… Y es como que quiere decir algo… Tampoco me va a decir a lo mejor guapa… Porque no estoy guapa en ese momento… Pero es como emitir un ruido… Y me ha pasado de… Es que es verdad… ¿Por qué? Es como… Tienen que decir algo… Y me pasó este invierno… Una cosa… Habían unos obreros… No estoy diciendo que los obreros tengan que decir cosas… Pero suele ser que sí… Bueno… Pues iba andando… Por la ronda norte de Valencia… Una… Una avenida muy ancha… Y había unos obreros… Y iba con una pinta colega… Y encima hacía mucho frío… Me había puesto… Un gorro de lana… Que era un poco grande… Iba horrible… Entonces iba andando… Y ellos como que… Tenían necesidad… Es una tía… Y hay que decirle algo… Pero… Buena tampoco está… En estos momentos… Y me dice uno… Y dice… ¡Eh! Papá Noel… Papá Noel, colega… Si me ves a mí rayada toda la puta mañana… En plan… Me han llamado Papá Noel… Te tengo que decir… Le tengo que decir algo… Que sepa que la estoy viendo… Total, total… Es que es tremendo… Es fuerte… El… Los piropos no mucho… Eh… No… Me molesta… Eh… Pues sí… No, pero… Pero sí que… O sea, sí que siento mucho lo que… Lo que comenta Patri… De… Que… O sea, que hay gente… Hay… Hay hombres que son conscientes… De que… Te están asustando… Te están asustando… Que eso es una cosa… Que muchos hombres… Que… Por suerte existís… Y confío muchísimo en vosotros… Porque… Os necesitamos en esto… Que esto es así… Eh… Son conscientes de que… A veces cuando van por la calle… Pueden asustar a una mujer… Y se apartan… Y se ponen delante… E intentan que ella sea consciente… De que no pretende hacerle nada… Que eso es una cosa horrorosa… Que también como hombre… Tiene que ser durísimo decir… Mi presencia le está asustando… Y ese tipo de hombres… Los que saben que asustan… Y no hacen nada por ello… Y que además… Se ríen… Hacen ruido… Van detrás de ti… Y tú vas súper despacio… Y va a tu ritmo… Y lo hacen… Muchos… Para asustar… Para sentirse poderosos… O sea… Y ese tipo de hombres… Están… Entre nosotros… Están… Eh… En cualquier puesto de poder… Están en cualquier sitio… Y son conscientes de eso… Porque saben… Que son poderosos… Ahora… Necesitamos… Que todos los amigos… Toda la gente… Sobre todo… Los amigos… Porque… También depende de vosotros este cambio… Eh… Le cantéis las 40… Eh… No soy partidaria de la violencia… Pero… Les… Pongáis la cara colorada… Porque… Lo que peor puede llevar un hombre… Es sentir vergüenza… Entonces… Abochornadlo… O sea… Si no le queréis pegar… Que yo no me meto… Eh… Abochornadlo… O sea… Decirle… ¿Pero cómo estás haciendo esto? Pedazo de gilipollas… O sea… ¿Cómo estás haciendo esto? Hay que llamarles la atención… Hay que ponerle la cara colorada… Para que sean conscientes de que esto no lo queremos… Porque… O sea… Salen todas las noticias que son horrorosas… Pero… Tío… La… La gente es maja… ¿Sabes? Entonces… No hay noticias de gente maja… Pues… Hay que empezar a que las noticias sean… Eh… Un señor estaba molestando a otra… Y todo el mundo le empezó a buchear… Yo… Opto por el abucheo… Y entre todos… Total… Sí, sí… Es fuerte, eh… O sea… Esto pero al revés… O sea… Eso es… O sea… No, pero es verdad… O sea… Y cuando vas caminando y el chico hace eso… Y se pone delante… Y te habla… No, no, no… Hace el esfuerzo de… Ah, bueno… Y se agradece mucho eso, eh… Mucho… Bueno, a mí me pasó que mi padre bajó con un bate una vez… Esto es en serio… No por mí, sino por mi hermana… Porque venía con una amiga en el… En el autobús de Conde… Bueno… El autobús… Se va a decir dónde exactamente… Porque ya ves tú que me has dado… Y como yo vivo en un sitio un poco apartado de Madrid… Pues el autobús… Eh… Pues es… Tarda bastante tiempo… Entonces… Iban con dos señores detrás… Dos chicos ahí molestándolas… Entonces mi hermana llamó a mi padre en ese momento… Y dijo… Baja a la parada y espéranos ahí… Bueno, pues el caso que mi padre… Y yo en el coche bajamos a la parada… Con un bate… Y mi padre con un bate… Porque mi padre cada vez que nos pasamos saca un bate… O sea… Mi padre tiene un bate que no sé de dónde lo ha conseguido… Porque no ha jugado al béisbol en su puta vida… Y yo no sé por qué tiene ese bate mi padre… Pero… Y no sé nunca de dónde lo tiene… Es que le aparece… Es como una… Es como la varita de Voldemort… Le aparece el bate… Entonces bajó… Y yo me quedé en el coche a ver qué pasaba… Y cuando llegó mi hermana se metieron en el coche… Y los chavales se fueron corriendo… Y yo quería que se quedasen… Porque yo quería ver el batazo… Pero no… No hubo batazo… No hubo batazo… En fin… Oye, vosotras… ¿Qué tipo de experiencias tenéis en trenes, aviones, barco…? ¿Habéis sufrido alguna cosa en un avión, en un tren…? O sea, yo la verdad es que los controles de seguridad… Es una cosa que yo sé que tiene que haber… Sí… Porque han pasado muchas cosas… Sí, sí… Pero yo de verdad… O sea, he sentido tanta vergüenza… En momentos de… Claro, yo voy a Galicia a casa de mi madre… Y es que yo no llevo castigo… O sea, llevo una braga… Y ya me pondré ropa de cuando tenía 15 años… Y a lo mejor me voy por ahí por el pueblo… Con una camiseta… Es lo que hace Carmen Lomana… O sea, que no pasa nada… Y es una cosa… Voy como vestida de cuando iba de emo, ¿sabes? Hombre… Entonces a mí me da igual… Total, que… Yo me traigo luego la maleta llena de comida… Una empanada… Un montón de tuppers… No sé qué… Y mi madre… Que es real fooder… Es vegana… Y hace como cosas en casa… Me preparó una cosa en un tarro… Que… Que se llama gomasio… Que es como… Sésamo… Que es blanco… Mezcado con sal… Molido… Y no sé qué… Y eso está increíble… Total… Que eso… Es blanco… Y se ve que no es azúcar… O sal… O sea, se ve que es otra cosa… Entonces… Lo llevamos en un tarro… Envuelto… Con celofán… Con un plástico… Y celofán así… O sea, parecía todo un fardo… Entonces… Tú me ves en el aeropuerto… La persona… Claro… Puede ver que hay como un contenido de comida… Pero claro… Tuve que abrir… Porque cuando vio el contenido del tarro… Me dijo… Pero… Es que… Es que mi madre es real fooder… La cocaína… La cocaína real fooder… Le tuve que enseñar la empanada… Para que viese de donde venía… Y ya… No hubo problema… Pero el momento control… Es fuerte… A ti Patrick… ¿Qué te ha pasado… Viajando? Eh… Bueno… El típico… Siempre… Yo es que le tengo un poco de miedo a la policía… Cualquier cosa que… Es verdad, eh… Ahí están, eh… Y siempre… Hola… Y siempre pienso… Como que alguien me ha metido droga… Y que me va a pasar algo… Si vas a tener esa suerte… Me van a meter… Vamos… Eh… No miro… No miro… Méterme ahora en el vaso… A mí eso nunca me ha pasado… Me han metido droga… Joder… Qué suerte… Me pongo muy nerviosa… Luego nada… Lo típico… Si llevas tacones… Que te hagan quitarte los zapatos… Ya… Qué horroroso… Para mirarte en el tacón… A ver si llevas algo… Pero nada… No, no me ha pasado nada… Y suelo viajar… Donde van… Suelo viajar es en tren… Porque el avión me da mucho miedo… ¿Os mola el avión? Bueno… Sí… O sea… Soy de Galicia… Me prometieron el AVE… Cuando me fui a estudiar con 18 años… Tengo 28… No… O sea… Dicen que va a llegar… Pero… Si no tardo en tren… Seis horas en llegar a Galicia… Claro… Entonces… El avión… Pues es una hora… Yo… O sea… Cuando tengo que coger un avión… Lo paso muy muy… Sí… Mal… Porque es como… La sensación de… Poner tu vida en manos de alguien… Que ni siquiera ha salido a decir… Hola… Estoy bien… Yo qué sé… ¿No? No sé… Me da como los pilotos… Nunca he visto a un piloto… Es como… No sé quién va… ¿Habéis visto a un… Yo nunca he visto a un piloto de avión… Sí… Hombre… Pues tía… Yo no… Vale… Vale… Existe… Me da mucho miedo el avión… Siempre cojo tren… A mí el tren no me gusta… No me gusta… Porque hay cafetería… Entonces… Al final… Acabo siempre malita… Porque como me aburro mucho… Pues voy a la cafetería… Y venga a pedir… Venga… Pues pome una copichuela… Entonces… Luego ya… Acabo… Pues muy mala… Y los baños siempre están muy sucios… Entonces no me gustan… Y luego el avión me corto… Porque me da vergüenza… Pero eso era la azafata… Porque siempre te juzga… Una vez… Que me fui… A un viaje… Y va lejos… Entonces… Me aburro… Y pues digo… Pues vamos a beber… Quiero decir… Entonces… La azafata me dijo… ¿Otro más? ¿En serio? Y yo… No te metas en mi vida… ¿Vale? Sinceramente… No te metas en mi vida… Es así… Entonces… Al final… Sí… Pero sí que me gusta… No me disgusta el avión… No tengo miedo… Me da mucho miedo el barco… Mira que las influencers montan en barco… Y tal… Pero yo creo que solo se hacen la foto… Y punto… Y se bajan… Porque no me puedo creer que estén… Dando vueltas en barco ahí todos juntos… O sea… Esto de Cetangana… Que es… Los llevaron en lancha… Se sacaron la foto… Y se volvieron a un Burger King… Hombre… Pero es que… Es horrible el barco… O sea… Como que se ha mitificado mucho en verano… Sí, es verdad… Pero sin puentes… En el Dulce Weekend este que han hecho… Bueno… El Dulce Summer… Porque han estado todo el rato con el… Con el verano… Y se iban mucho en barco… Que Dulceía… Yo creo que estaba ya hasta el Pepe… La pobrecita mía… Y… Y salían todos en el barco… Y tampoco se lo estaban pasando bien… Estaban verdes… Es que… Yo realmente… No me mareo en el… En el barco… Pero es verdad que… O sea… Soy muy práctica… Y luego… Soy blanquísima… Entonces… Yo creo que eso es para gente… Que está morena… Porque yo en el barco estaría… O sea… Saldría… Vería el aire… Y diría… Ok… Ya lo he visto… Y me meto dentro… Porque yo… Al sol así… Yo no aguanto un segundo… Me hago la foto… Metiendo tripa… Y me voy… Yo fui una vez en barco… Y… Pues la sensación fue horrible… Yo no sé si este es mi barco… Es el programa de… Poner a parir todos los medios de transporte… Sí… No, pero no sé si es que era un barco barato… ¿No? Era de… Acerdeña… Eran trece horas en barco… Es que lo juro… Es que lo juro… Que la peña… Que estaba el personal… Era como gente que se estaba reinsertando en la sociedad… Yo no sé si habéis… En tu barco era así también… Eh… Por supuesto que no… Ah, vale… Era… Era el personal muy chungo… Y me dio como muy mal rollo… No, pero si hay animadores… Pero como muy raros… ¿No? Que sonríen y les faltan como media dentadura… Es de guau… Esto además pasa a los que se disfrazan… Que se disfrazan como para animar a los niños y no tienen dientes… Y los niños… En plan… A ver… Tengo miedo… Sí, de esto de los hoteles… Sí, sí… Como algo como muy… Sí… Que están todos secuestrados… Exacto… En los hoteles, los animadores… En plan… ¡Sé feliz! Es vacaciones… Y los pobres están… Que de verdad necesitan un abrazo… Pobrecitos… Es que el mundo crucero… El mundo crucero es fuerte… Yo fui una vez con mis amigos… Fui con una mía que lo acababa de dejar con su novio… Y ella dijo… Bueno… Pues es que en el crucero… Me voy a poner fina de ligar… No sé qué… Esto va a ser guay… Tenemos barra libre… No sé cuánto… Bueno… Teníamos barra libre… Pero una media de edad… De 80 años… Entre toda la gente… Hicimos muchos amigos señores… Que les dedico este programa… ¿Dónde estarán los pobres? Mi amiga era como de… Claro… Es que además… Hay una discoteca… O sea… Esos barcos son como una cosa muy loca… Que fui una vez y no volvería… Hay como una discoteca… Y claro… Ella iba… Como quien va a una discoteca… Pensando que el público va a cambiar… Y es como… Es que estamos encerrados… En un sitio… Entonces ella iba en plan… A ver quién hay hoy… Los mismos… Los mismos… Apoyados en la barra… Quediéndose morir… O sea… Fue súper fuerte… Y luego hacen como las fiestas de animación… Que claro… O sea… A mí es que ese puntito… Kitsch… Me hace gracia… O sea… Yo estaba bastante on fire… Es verdad que tenía novia… Entonces ya me daba igual ligar… Entonces estaba disfrutando de la experiencia… Pero era verdad que… Estaban como… Un montón de señoras… Y luego… El animador… Que era un chico… Que cada día iba disfrazado de una temática… Pobrecillo… Es que… Muchas veces… Bastante racista… O sea… Como… Iba de egipcio… O sea… Iba como con cosas… Relacionadas con el mundo latino… O sea… Como… Cada… O sea… Los blancos iban de una cosa… Y los que tenían otro color iban de otra… Era una cosa que tú decías… Tú eres consciente de esto… Y él iba como de egipcio en un momento… Bueno… No sé… Y hacían un baile… Siempre cantaban la misma canción del barco… Y cantaban todos la coreografía… Y claro… Las señoras se avisaban en plan… De la coreografía… La coreografía… Se levantaban tal… La canción cuando llegaban… Ya había terminado… Claro… Pero… Iban ahí caminando… Y hacían todos como una coreografía… En plan YNCA… Con todos los viejos… Y luego… Había un megatrón… De espuma… Se cayó un señor… Pues claro… O sea… La espuma en cuanto la pisas… Esto… Te vas para abajo… Se cayó el señor… Claro… Se cayó un señor… Había médico también… Pero claro… No se podía ir a su casa… A descansar… Qué bueno… Es que fue increíble… La verdad… Me parece graciosísimo… Y la barra libre… Eso sí que estaba muy bien… Realmente… Porque lo bueno de pagar un todo incluido… Es que crees que es gratis… Pero ya lo has pagado… Solo que no te acuerdas… Y cuanto más bebes… Es lo que… Es lo que yo te dije… Cuando te fuiste este verano… Que dices… Joder… Es que todo incluido el hotel… Y digo… Tú eres consciente… De que lo has pagado antes… Ya, ya… Pero yo sentía que no lo estaba pagando… Yo sentía que me estaban invitando… Pues no… Mira… Yo decía… Soy yo… Y la gente… Bueno… Ok… Es fuerte… Oye… El mundo tren… Vagón del silencio… ¿Sois de eso? ¿O sois de estar rajando todo el viaje? Yo soy una nazi del vagón del silencio… Siempre pillo vagón del silencio… Me gusta mucho estar en el vagón del silencio… Porque puedo como mandar callar… Sin que nadie me recrimine… Porque no soporto el ruido en el tren… O sea… Yo lo típico que tengo que coger… A veces un tren a las 7 de la mañana… Para irme a Madrid… La gente con esa energía por la mañana… No la soporto… Pero… Que son las putas 7, colega… Mira… Es que es horroroso… Sí… Es verdad que el vagón del silencio… Son las putas 7… Pero una energía, colega… De… No, no… Siempre el vagón del silencio… Es fuerte… Siempre parece que están en reuniones… Es como de… ¿Quién te pone a una reunión… A las 7 de la mañana… Todo el mundo habla con Wisconsin… O sea… No entiendo… Sí… Y hablando como muy alto… Y luego… Si no también… Te puedes encontrar… Que yo adoro a los niños… Pero no en mi vagón… O sea… Eso es horrible… Ni en mi vagón… Ni en tú… Ninguna de las dos… Pero eso es horrible… Yo igual… Lo típico que… Y aparte… Se crea una situación… Tan incómoda… Cuando llora un niño en el tren… Es como que todo el mundo se empieza a poner muy nervioso… Pero que le vas a decir a un niño… Sí… Y claro… La madre te mira en plan… De ya… Yo también estoy jodida… ¿No? ¿Qué hago con el crío? Es un niño… Y se va incrementando el lloro… Y la gente se pone muy muy nerviosa… A mí los niños no me molestan… Me molestan más los adultos… Sí… Los lloros de los niños no… Es que los niños… Son niños… ¿Sabes? Al final hay que crear espacios para ellos… Preferiría lejos de mí… Pero… No me importa que estén… A mí los adultos… Me sientan peor… Y por ejemplo… Una cosa que me pasó ayer aquí… Tenéis un montón de… Os movéis genial en Valencia… Con los patinetes esos… Impresionante… Que te pasan así… Por derecha a izquierda… Y ayer uno… Manolito de Chugas… Que no sé si estarás aquí… Pero te voy a perseguir toda mi vida… Que así me atropella… Eh… ¿Te acuerdas que estaba… Sí… Parada de repente tal… Y me dice… Eh, vieja… Aquí en Valencia… Pasó… No por criticaros a vosotros… Pero este no fue muy amable… Y yo, vieja… También… No salí corriendo porque me duele un poco la cadera… Pero… Pero tío… Manolito de Chugas… Te vas a cagar… Como te encuentre… Llevaba una gorra así para atrás… Iba con el móvil… O sea, es que tenía… Una destreza él para tal… Pero es verdad que montáis mucho en Subway… Pero te iba a decir… No, Subway es lo del bocadillo… Segway… Segway este… Pero tía… Ayer casi te atropellas porque estabas en medio de la carretera… Es verdad… A lo mejor puede ser… Porque me había quedado mirando un edificio precioso en Valencia… Porque Valencia es una cosa espectacular… Es que es muy bonito, eh… Es así… Sí… Esto ha sido muy de folclórica… Lo siento… Bueno… A mí me… Siempre me ha dado mucho miedo el que es que no tiene palo… O sea, el que pones los pies y vas como… Ah, sí… Que vas como… Sí, sí… Que esto lo llevaban como los niños… Que yo… O sea… Todavía no soy madre… Pero yo creo que a mi niño… Eh… Lo voy a tener forrado con papel de burbujas… Yo sé que los que tienen ya el segundo niño… Ya como que pasan del tema de papel… O sea… Lo dejan fluir… Porque han visto que el primero sigue vivo… Aún con todo… Entonces… Tiran pa'lante… Pero yo, tío… Me da un miedo cuando los veo subidos al coso ese… Porque… Joder… O sea… Creo que mucha gente tiene internet… Puede ver los vídeos de gente cayéndose de eso… He visto más gente en el suelo con eso que de pie… Sí… Me da mucho miedo… Cualquier cosa que sea como moverme o levantarme… Yo debería ir en silla de ruedas directamente… Luego va a venir el samurai y te va a llevar en brazos… O sea que… No, pero me da miedo… Cualquier cosa… No me subo… Y el mundo… Mascotas en transporte público… Porque… Tú tienes perro… No sé si… Por favor, cuéntale la historia de tu perro… Es fuerte… Que creo que es muy bonita… Y la tiene que conocer todo el mundo… Sí, bueno… Que tengo un perrito ciego, sordo… Y a punto de morir… Básicamente… Es ciego, sordo y mudo… Tengo un señor mayor en casa… En forma de perro… Como no tengo abuelos que cuidar… Digo… Pues adoptaré un perro moribundo… No, que tengo un perrito… Que es ciego… Esa es la historia… Sí, sí… Que esto les va a hacer mucha gracia… No, pero que me… Joder… Para que veáis… Que buena persona es… Que tiene un perro… Ciego, sordo… Evidentemente mudo… Porque… Todos son mudos… Claro… Porque yo antes… Como que rescataba a tíos… ¿No? Tenía relaciones tóxicas… Y sacaba a tíos de la mierda… Yo vi que eso no me daba ningún tipo de recompensa… Ni me movían la colita… Ni nada… Y… Y empecé a sacar perro… Y ahí quedó… Y entonces… Y es un consejo que doy… Que muchas mujeres… Es verdad que siempre… Como intentamos sacar a… Como a hombres… Como hacerlos cambiar… De verdad… Dejadlo… No vais a conseguir nada… Iros a una protectora… Y si tenéis mogollón de amor que dar… Pues cuidar a perros… Que os lo van a agradecer más… Y así… Y así encontré a mi novio… Además de verdad… Se te ha desmontado toda la teoría… Ya lo sé… Lo siento… No, pero sí… No se puede cambiar… ¿Tú has viajado con los gatos? Yo siempre viajo con mis gatos… Siempre… Porque son mis bebés… Es verdad… Pero no te maúllan… A mí es que me estresa mucho… No, bueno… Sí que… O sea, están muy acostumbrados… Porque desde pequeños… Los hemos llevado por todo el mundo… Vamos… O sea… Siempre se ha montado el coche… Es verdad que Borja a veces… Sí que se caga… Pero yo también… Así que no pasa nada… Entonces Nacho nos limpia… Con una palita… Pero no los llevas en transportín… Sí, claro… Es obligatorio… Ah, vale… Dentro de transportín… No, surgieras otra cosa… ¿El qué? No surgieras otra cosa… No, no… Los llevo con el cinturón… Claro… No, tienes que llevarlas con transportín… Porque es obligatorio… Ah, vale… Y también con todas las vacunas al día… Que si no… Te pueden parar… Me lo ha contado una amiga… Policía de la vacunación… No… Yo siempre llevo todos… Perfecto… Pero sí… Si he viajado mucho con tal… Es muy difícil llevarlos… O sea, yo… Duende… Que es mi perro… Pesa 10 kilos… Que está como al límite… Porque si no… O sea, en avión… No lo puedo llevar… Tendría que llevarlo en la bodega… Por lo tanto, nunca lo voy a llevar en un avión… Porque… Es horrible… Creo que mi perro… Si le saco del transportín… Después de un viaje de avión… Solo… No me habla… Además, ya tiene cara de viejo… O sea, que sería como un señor… Más indignado todavía… Pero… Cuando lo llevo en el tren… Claro… Yo tengo un transportín… Para que… Que se abre por arriba… Para que él… Me pueda ver… Porque lo tengo que llevar en los pies… Porque no lo voy a llevar… Con la maleta de mano ahí arriba… Entonces, lo llevo en los pies… Y eso significa… Ir con las piernas cruzadas… O sea… Como… No toco el suelo con los pies… Estoy… Dos horas y media de viaje… Con las piernas subidas… En el asiento… Espero… O sea… Siempre tengo que ir con Lara al lado… Porque si no… La persona que tenga al lado… Prácticamente le voy a poner las piernas encima… Y entiendo que no ha pagado ese billete extra… Pero… O sea… Es muy difícil llevarte a las mascotas de viaje… Sí… Yo… Con el coche también… Se queda asobado… Yo he visto que hay como… Que le dan pastillas para que se duerma… Pero mi perro… No tiene ningún problema… O sea… Ya puede estar tocando las campanas… O lo que sea… Y a mi perro le da completamente igual… O sea… Bueno… Pues viva los perritos… Yo… Y sí que es cierto… Que creo que debería de… Haber más flexibilidad… A la hora de poder viajar con los animales… En transporte público… Que no la hay… Total… Es verdad… Y es una putada… Lo primero… Porque mucha gente… Muchas veces… Se para… A lo mejor… De poder adoptar un perro… De poder tener una mascota… Porque es que tú… No lo puedes subir en el autobús… O lo dejan… O lo dejan en vacaciones… No dejan… De hecho… En Alemania… Hay mucha más flexibilidad… Para esto… Y adoptan a muchos animales… De España… En Alemania… Incluso… Llegan a dar ayudas… Cosa que aquí… En España… Vamos… Es impensable… Y creo que… Bueno… Pues podría cambiar eso… Hombre… Hay partidos que se lo quieren cargar… Es que… Es fuerte… 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 Es el momento de la canción… Es el momento de la canción… Muchísimas gracias… A los que habéis venido… Gracias por venir… A los que habéis venido aquí… Gracias Podium Podcast… Por gestionar… Todo esto… Por… Darnos aquí una… Una casa en la que vivir… Gracias al Ayuntamiento de Valencia… ¿Qué has gritao? No me he enterao… ¿Qué has dicho? Ah, brava, brava… ¡A las bravas! ¡Se nos ha olvidado! Joder, menos mal… Menos mal… Gracias… Tío… La brava, la brava… La brava… ¿Cuatro temporadas? Se me ha olvidado… Yo pensaba que decía brava y digo… Tampoco he dicho nada, ¿no? Vale, vale… Patricia Espejo… Tus bravas… De que nos des tus bravas… Mi carpeta de los currículums… Que la llevo juntas… Bueno… He traído un tanga… Porque yo soy más… Bueno… Ahora no llevo braga ni tanga… Porque dejé de usarlo… Pero… He traído este tanga… Que lo tengo, colega… O sea… Este tanga ha salido más que vosotras juntas… Eso seguro… Está reventadísimo… Madre mía, eh… Lo que nos toca… Un aplauso para el tanga de Patricia… Es un tanga o una mascarilla… No se sabe… Esto… O sea, quiero decir… El más reventado… Está súper cedido… Pero había… Vamos a ver… Eso se te tiene que meter en el objeto… Y te hace una doble raja… Pues cógelo Vicky de un lado y yo de otro… Sí… ¡Me va a dar en la cara! Es que es fuerte, eh… Es increíble… Pero es más fuerte por detrás… Porque… Quiero decir… Es que no es nada… Nada… O sea… Por eso directamente dije… Ya no llevo… Es que para llevar esto es verdad… Me recuerda a la gente que decía… No, no… Se puede llevar mascarilla así… Había gente como con mascarilla… Que era como de punto… Y digo… A ver… O sea… O negacionista… O fashion victim… No se puede ser todo… Un aplauso para las bragas de Patricia Espejo… Vale… Y ahora llega el momento más esperado… Esperado de la noche… El segundo… El segundo… El segundo… ¿Cuál era el primero? El… Las bragas que acaba de pasar… Ah, es verdad… Pues el segundo que es… La canción… Y he decidido poner una canción… Porque como ya que estamos hablando de medios de transporte… Salir andando solas… Pues he decidido… Que qué mejor que poner… A Carlos Vives… Y a Shakira… La bicicleta… Muy bien… A ver… Yo no quiero ser… Un auto de otro lado… Ojo… Es que ahora va a ser mucho más violento… A mi manera… Es complicado… En una bici… Que me lleva a todos lados… Un vallenato… Desesperado… Una cartita… Que yo guardo cuando este sí… Que tengo en el entero tanto… Que ahora cada está mi cara… Gracias a todo el mundo por escucharnos… Gracias a la gente de la plaza… Aquí del Ayuntamiento de Valencia… Gracias a Podium Podcast… Podéis escucharnos… En Spotify… En Youtube… En iVoox… En Apple Podcast… Y que gritamos mucho… En la ciudad de las artes de la ciencia… En tu bicicleta… Oye, me voy a llevar un bicicleta… Vale… ¡Adiós, hijos de puta! Que majos… Mira la Ubi móvil ahí… Plantada… Y esos… Al FARC… Buenas… Gracias… Muchas gracias… Gracias… ¡Ay blame activa! Gracias.